Tiene la palabra el concejal Colela. Muchísimas gracias. Lo primero que hay que decir es que hay que acompañar a este sector de vecinos emprendedores que se encuentran en una situación tan crítica a causa de esta pandemia, que la pandemia está cada vez más dura, más cruel, lo vemos día a día con los informes oficiales, lo sentimos que pega cada vez más cerca. Hoy tenemos un concejal con un caso positivo y un concejal, nuestro compañero Rubén Romano, que está en aislamiento, aparentemente sin síntomas, pero sí se encuentra en aislamiento por un caso cercano. Esto se ve magnificado cada vez más en la ciudad, lo que nos da a pensar que no estamos a poco tiempo de que se vuelvan a normalizar las actividades de las cuales estamos hablando. Yo el día lunes he llamado al director de Inspección General porque había encontrado, pasando por un gimnasio, me encontré con un gimnasio abierto, las persianas abiertas, lleno de gente realizando actividades físicas, corriendo, cinco bicicletas una persona al lado de la otra, me comuniqué telefónicamente personalmente con el director de Inspección General y le transmití mi preocupación. Estábamos viendo en ese momento, habíamos tenido un día de casi 56 casos positivos, veníamos con un muerto por día, y realmente me preocupaba mucho la situación. Creí que era el actor indicado para comunicarme y para informarle de esta situación. Cinco días después, hoy el gimnasio sigue funcionando sin la ventana abierta, sin la vista al público, pero siguen funcionando. Hemos tenido acceso a empleados de algunos gimnasios, y es cierto, como nos decía la Conseja Loy, que el Intendente y personal del Ejecutivo se mantienen en contacto directo todo el tiempo con los dueños de estos gimnasios. Si algunos tienen la viña y la veña para estar funcionando de la manera que lo hacen. Yo vuelvo a repetir, señor Intendente, por favor, actúe con responsabilidad. Yo le avisé personalmente por vía telefónica al director de Inspección General la situación de cómo estaban funcionando una actividad que está prohibida y que pone en riesgo la salud de muchísimos ciudadanos de Campana. Al día de la fecha no sucede nada. Necesitamos un Estado presente, un Estado responsable, no un Estado que se esconde y que deje hacer. Porque de esa manera ponemos en riesgo la salud de muchísimos ciudadanos de Campana. Coincido en lo que dice el concejal Colela, nosotros también recibimos denuncias de actividades que supuestamente deberían estar cerradas y están habilitadas, dicen por autorización del Intendente. O sea, que lo ha dicho verbalmente, pero que no lo deja escrito en ningún lado. Entonces, eso me parece una irresponsabilidad por parte del Intendente en nuestra ciudad. Y aparte ponen un compromiso a todos esos emprendedores que realmente tal vez lo hacen de buena voluntad, abren porque tienen necesidad de abrir y tienen necesidad de laburar, pero ante cualquier inconveniente, cualquier accidente, cualquier problema que tengan dentro del lugar con una actividad que está prohibida, sin autorización expresa, puede ser muy grave para el emprendedor y hay que ver ahí si responde el Intendente de la manera que lo tiene que responder. Entonces, yo también a esos emprendedores lo que les digo es solicitemos este subsidio al municipio o solicitemos la autorización. alguna de las dos acciones para que los emprendedores estén en la legalidad, no dejen que porque el Intendente les dijo verbalmente abran igual las actividades. Yo creo que están en un error en ese sentido.